y la niña que estudiando no se ha recibido todavía lo que pasa que ya no valen porque el inglés por el inglés pero creado en esta fiesta que ahora los estudiantes no saben por inglés las hijas de una hija mía sabe quien vive en miami este walter walter water no sé si ustedes lo conocieron walter water hijo de quien es dice que no se hijo de quien es pero ese hombre fue uno de los de los taxis en aquellos tiempos que anduvo jalando gente del aeropuerto a la luz es moreno es pero vivió bastante tiempo si allá vive con una hermana de mi mamá se llama mirna mirna water las últimas noticias recientes de siona allí están ella se maneja al día ahí está mi mamá y ahí está mi familia está mi mamá mis hermanos dice mi mamá que fue impresionante el infierno es genial dice que fue el niño mayores campesinos yo me lleno de gozo de que hayan sido así no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no no